La necesidad de seguir discutiendo. El profesor Romero sale de esta misma facultad. Entonces, quienes estamos aquí en esta actividad, seguramente, más o menos, coincidamos en las críticas de estas nuevas, no sé, me parece, críticas a la política de derechos humanos, críticas a los juicios, o sea, coincidimos, pero en esta misma caja de estudios hay otros profesores que se animan a decir que no está tan demostrado, que sea peor el tablín del Estado que cualquier otra forma de ejército popular. O sea, el profesor Romero realmente estuvo agraviando, creo, a nuestra institución con esas expresiones. No obstante, la universidad es un espacio donde hay diferentes miradas, diferentes voces, y es el lugar en donde tenemos que seguir trabajando para deconstruir, para denunciar, para mostrar lo interesado política y electoralmente, creo, de estas posiciones, lo interesado en un proyecto político que está encarnando el profesor, y al mismo tiempo decir, bueno, la universidad que no es ajena a ese mundo donde todas estas visiones están, es el mejor de los lugares, creo, en este momento todavía, para ejercer el pensamiento crítico y seguir debatiendo, y seguir construyendo argumentos, y seguir fundamentando una visión respecto de la verdad y la justicia. Y por eso también decía, creo que es un buen momento para que pensemos qué lugar le estamos dando, no solamente a los juicios, sino al conocimiento que los juicios han permitido elaborar, qué lugar tienen en las cátedras, qué lugar tienen en los planes del estudio, no solamente una cátedra libre, una cátedra abierta, que tiene la libertad y también la vigencia política y militante de las cátedras libres, sino que, ¿qué estamos haciendo adentro de los planes del estudio? ¿Qué presencia tienen? Y creo que ese es un interesante proyecto que nos podemos plantear. Yo asumo, de alguna manera, la representación por la institución y quisiera proponer, y el martes que viene al Consejo Directivo, que elaboremos un proyecto vinculado con la discusión, la difusión y discusión de los juicios. Ya hemos tenido muchas veces el Consejo Directivo apoyando, apoyando la presencia, inclusive en algunos casos hasta no computando en asistencia. Bueno, volver a tener en el más alto nivel político de la facultad una propuesta. Reitero, para dar más visibilidad, creo que si tenemos que seguir hablando de esto, tenemos que tomar el guante, seguir hablando y ponerlo en discusión en cada uno de los espacios que hacen la calidad de la facultad. La docencia, obviamente, es el lugar privilegiado para poder tener estos debates. Así que, bueno, agradezco que se haya participado en esta actividad, acompaño a la cátedra y a nuestros invitados e invitadas, y reitero, asumo esta responsabilidad para que el margen que viene del Consejo Directivo podamos plantear una presencia más fuerte, más contundente de los debates y, sobre todo, declararlo de interés para nuestra facultad en todas las carreras que la forman. Bueno, nada más. Bueno, muchísimas gracias, ante todo, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el honor de que me ha estado acá. Supongo que estoy como profesor de mérito de la UBA, de modo que puedo hablar en cualquier lado, en la facultad de la facultad, es donde no tenga la misma idea. Bueno, voy a tratar de ser un poco puntual, un poco, quizá, telegráfico, que todas estas argumentaciones que se están lanzando por distintos diarios en la extrema derecha nacional, no sé si nacional o si España, pero no importa, lo cierto es que remiten a un argumento que es la teoría de los dos demonios, no sé si definitiva, resucitan eso. Pero la teoría de los dos demonios, realmente yo me diría que está en el máximo nivel de abstracción de la teoría, que legitima, de alguna manera, bueno, todo el colonialismo francés de Argelia, de Indochina, y, sobre todo, en el momento en que se enuncia la síntesis a la que me voy a referir, implica una defensa del jefe de la UAS, de la organización terrorista de la derecha francesa, Raúl Salam. Todo lo que sintetiza, y quien lo sintetiza mejor, es el jurista oficial, que durante mucho tiempo fue jurista oficial del Reich, Cashmix, el promulgista de su trabajo. Cashmix dio una conferencia en la Universidad de Lopudrey de España, año 1962, si no me equivoco, que era justamente lo que estaban buscando a Salam en París, donde desarrolla la siguiente teoría. Hay una guerra limpia, que supone, supongo que no lo dice él, sería la segunda primera era la mundial, limpia, recumulada, porque era la segunda, y en forma. Surge el Partizano, el Partizano es un irregular, lo remonta a la resistencia en el español, cuando la invasión a poliónica, etc. Y como el Partizano es un irregular, no respecta el derecho de guerra, pero hace la guerra. Entonces, no es un delincuente, por lo cual no se le puede aplicar el derecho penal, porque está haciendo guerra. Pero como no replica las leyes de guerra, los códigos de guerra, tampoco se debe aplicar la legislación de la guerra. En consecuencia, se queda fuera del derecho de guerra, y se queda fuera del derecho penal, y se queda fuera del derecho. Entonces, lo que se puede hacer, es que se aniquila a los espíritus. Se quedó en una tierra de nadie, es jurídica, es vacío, es jurídico. Esa es la síntesis de la teorización. Ustedes leen, la teoría del Partizano, el Kashmir, que es exactamente la defensa que se hace. Entendámonos en qué se basa esto, en qué sí había actos de violencia política, sí, efectivamente, había actos de violencia política. ¿Cuál es? Tenía que ser la respuesta al acto de violencia política, el derecho penal, de repente, como un responde, como con una de la ley penal, exactamente. Pero, ¿qué pasó? Y aplicamos la teoría del Partizano. Entonces, no se aplicó el derecho penal. Alguna vez, alguna vez, presentando un libro de un compañero que había militado en aquellos años y que después había desaparecido durante un tiempo, le dije, la Argentina es muy extraña. Se supone que en otra circunstancia yo hubiera tenido que ser el juez y vos tenías que ser la acusada. Pero, de repente, parece que vino un terremoto y aparecimos un rollo abajo de una mesa de abrazados. Y sí, efectivamente, es eso que sucede. Es eso que sucede. Es decir, no se legitiman de ninguna manera las masacres que han hecho en función de que haya habido delitos. No, si había delitos, esos delitos tenían que ser juzgados conforme la ley que había dirigido en ese momento y aplicar la ley y derechos penal que había dirigido en ese momento. En lugar de eso, lo que se aplicó es justamente la tesis de la teoría del Partizano que es la guerra sucia y que lleva a este planteo de los dos en definitiva excepto lo que se está remateando y otra cosa. En segundo, ¿qué objeciones formales se le hacen a los juicios? Bueno, las objeciones que se le hacen en definitiva se remontan a las mismas objeciones que se hicieron en el momento de los juicios de Iñorio. No son muy diferentes. Es decir, bueno, cuidado, se dice que no había una ley anterior. Sí, había una ley anterior, sin ninguna duda. Ah, no, pero la perspectividad no ha estado vigente. ¿Por qué? Porque los tratados con perspectividad se sancionan con posterioridad. Efectivamente, los tratados sí, pero quien lea cuidadosamente el tratado va a ver que dice que el tratado no dice que se establece la perspectividad sino que se reconoce la perspectividad. En el derecho internacional público, la base del derecho internacional público históricamente cuando se fue generando no se fue generando con tratados, el derecho de los tratados es posterior. La fuente primaria del derecho internacional público fue la costumbre, fue el derecho consuetudinario internacional. Eso está reconocido con nuestra Constitución nacional cuando dice que los jueces federales corresponden a los casos que tenemos que buscar conforme al derecho de gentes. El derecho de gentes en 1853 era casi todo derecho consuetudinario, muy excepcionalmente era derecho legislado y derecho de los tratados. Segunda objeción que se le hace, bueno, pero cuidado, no, los jueces, bueno, en definitiva qué desistimos a nivel de gentes, qué es lo que, qué pasa con el gentes, o qué sentido tiene la pena al asesino de Estado, la genocida. Yo no creo en ningún dogma de la función preventiva de la pena, es decir, no creo que la pena, cuanto más grave es el delito, prevé a futuros delitos. y sobre todo este tipo de delitos. Bueno, entonces, ¿para qué sirve? Bueno, nos podemos preguntar varias cosas respecto de la pena que es muy importante, no, no, así es el caso. En el caso concreto sirve para defender el derecho, es decir, para que el derecho no se quede desnudo en un determinado momento. ¿Qué quiero decir con esto? El genocida con su conducta se coloca en una situación de pérdida de la paz, de frito de los escayos, de expulsión de la comunidad jurídica, él mismo se coloca en esa situación. Es decir, en la medida en que no se le pene, en la medida en que no se le haga un objeto de una reincorporación a la comunidad jurídica, si cualquiera mata el genocida, el derecho se encuentra sin la autoridad ética para sancionarlo. Y esto lo vemos a lo largo de la historia en varios casos. Uno de los casos más notorios fue el de los jóvenes armenios que ejecutaron el joven armenio que ejecutó Atalat en el Centro de Zodón de Berlín por los años 20. Lo juzgó en un tribunal alemán de la época de Weimar de la República de Weimar que era una imparcial. Las actas del juicio de Legrán no se sabe si estaban juzgando a él o a Atalat con la víctima. Y finalmente contra el peretaje de todos los psiquiatras salvo a uno que era el menos cualificado lo declararon en imputable. De Legrán se fue a Estados Unidos y murió de viejo en un método psicótico en los últimos años. Es decir, dijeron cualquier cosa con tal de resolverlo. El otro caso que sería la otra posibilidad en lugar de New York es el caso de Mussolini. Es decir, el caso de la República y el jerarca de la famosa República Sociale Italiana se tenía en mente en Suiza son detenidos y son ejecutados en el momento. No solo matan a Mussolini, matan a Petace, matan a Mussolini, matan a Espuñado, etc. ¿Qué pasó jurídicamente con eso? Bueno, se instruyó a un sumario etc. Se sigue investigando. Veintitantos años después el fiscal, el procurador general de Como declara que bueno, ¿qué es un acto de guerra? ¿Por qué? Porque la República Sociale Italiana no había salvado la misticia. La República Sociale Italiana era la República Títer. Y los jerarcas de la República eran los que se estaban escapando. Realmente no existía la República. De acuerdo, es una ficción. que pasó y directamente dijimos no podemos hacer nada. No se puede hacer nada. Y en cualquier circunstancia de estas sí, el sujeto se queda fuera de la protección comunitaria. No hay no es que esto suceda frecuentemente, no es que esto legitime el poder político porque si no se legitima el poder político vamos a volver a la violencia privada. No, esto no es cierto. De hecho no es cierto y lo que tiene es lo verificado. Pero sí puede suceder y cuando sucede el tribunal imparcial tiene que juzgar a quien mata a un genocida impune. El tribunal no tiene autoridad ética para condenar inventa cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no puede decir que no tenga autoridad ética autorítica. No, entonces inventa algo como en el caso de un solítico no en el caso de un solítico. Esto es por otro lado. Entonces, la función que tiene es decir, vos te habrás hecho el peor de los crímenes pero de cualquier manera integrada en una unidad política que vamos a juzgar como corresponde. La otra cosa es reconciliación. ¿Es posible la reconciliación con un genocida? Yo creo que cuando leemos un poco a Arendt y otras cosas perfectas nos vamos dando cuenta de que el genocida es un personaje que se maneja o es producto de un fenómeno de alta neutralización de valores. Me ha puesto un poco complicado tardar un poco de tiempo para explicarlo. No invierte el valor ni neutraliza. Dice, negando el daño no estoy aquí porque quiero, no es mi voluntad, es la historia que me puso aquí. Que, negando la elección y diciendo, bueno, después de todo, dice yo, una vez el embajador de Turquía me mandó una nota diciendo que el genocida al medio no era un millón y medio era un cuatrocientos mil apenas. Dice, no era el daño. Tercero, declaración de la víctima son ellos que están agrediendo. Ellos son los agresores, ellos son inferiores, ellos son subversivos, ellos son comunistas, ellos son homosexuales y cualquier cosa. Rogadictos, etc. Y después hay vocación de valores superiores que nos citan y nunca dejan de buscar valores superiores. Lo cierto, es un proceso de neutralización de valores. Cuidado, no es una racionalización, las racionalizaciones posteriores, pero es anterior, es lo que habilita la realización de la conducta. Después del genocidio, es posible exigirle a un sujeto que reconozca lo que hizo, que reconstruya y quede marcha atrás en esas neutralizaciones. Si alguien hace eso, realmente sufre una catástrofe psíquica y se suicida. Entonces, hablar de reconciliación frente a alguien que directamente está imposibilitado de reconocer la monstruosidad que ha cometido, es bastante absurdo. En otras circunstancias, una guerra, etc., se juega a cabo de un conciliación, pero frente a un crimen de esta naturaleza no es posible la reconciliación. Hay un sujeto que está absolutamente incapacitado de reconocer la monstruosidad de lo que ha realizado. Otra objeción que se formula en el caso argentino fundamentalmente, tenemos una ley de amnistía. Se llama un conciliado no importa el punto final de la violencia 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 de amnistía. Si tenemos una ley de amnistía, por más que se derogue la ley, siempre hay que aplicar la ley intermedia más benigna y la ley intermedia más benigna es la ley de amnistía. Esa es la regla del derecho interno. ¿Qué sucedió en realidad en el... Puedo hablar de otros argumentos pero fundamentalmente el argumento que más pesa a mi juicio es el siguiente. La amnistía era contraria al derecho internacional vigente en ese momento. Cuando en un país en el territorio del país se comete este tipo de delitos y el país no lo juzga sea porque no tiene capacidad de juzgarlo porque no tiene organización porque no tiene tribunales etcétera o sea porque los tribunales del país no lo quieren juzgar se abre conforme al derecho internacional conforme a un principio de derecho internacional que se llama la jurisdicción universal se abre la posibilidad de que lo juzgue cualquier país. Empezó... esto es un principio abstracto pero en el caso argentino empezó a funcionar el principio de jurisdicción universal es decir España nos reclama nos reclamó a los genocidas nuestros. Conforme al derecho internacional lo que teníamos que hacer era entregar a los genocidas a España o de lo contrario juzgar a nosotros con lo cual el principio de jurisdicción universal perdía vigencia porque nos estábamos haciendo cargo del juzgamiento. Si cualquiera no podíamos de ninguna manera convertirnos en un ámbito de refugio de genocidas y violar el derecho internacional. Frente a esa circunstancia frente a la opción que había ocuparlo nosotros o entregarlo a España nunca podemos interpretar la constitución que no es más que una ley que reparte poder para ejercicio de la soberanía y la jurisdicción es un atributo de la soberanía. Nunca podemos interpretar la constitución como que nos mande o nos remita como que cedamos soberanía y por ende cedamos jurisdicción en beneficio de una potencia extranjera. Desde el secuestro en esa disyuntiva tenemos que resumir la jurisdicción necesariamente. Se lo hizo en la Argentina por suerte no solo en función del Poder Judicial sino de los tres Poderes del Estado. La circunstancia fue realmente insólita. Fue un caso casi de laboratorio diría el que se planteó. Por otra parte cuidado la operatividad el principio del principio de jurisdicción universal está degradando al país que no juzga a la condición prácticamente de una tribu sufre una cápita de diminutio en cuanto al concierto de las naciones. Pero ¿qué significa esta cápita de diminutio? Que el principio de jurisdicción universal no solo afecta a los genocidas afecta a toda la población. quedarnos todos los que circulamos por el mundo en el riesgo de ser sometidos no condenados pero sí sometidos a la jurisdicción de un tribunal extranjero que se puede sospechar que cualquiera de nosotros le ha tenido algo que le ha este tipo de privilegiación. Es decir se pone en una situación de vulnerabilidad a todos los habitantes del país y no solamente a los genocidas. Estas son básicamente las cuestiones que se han planteado realmente otra de las cuestiones que se puede plantear es decir bueno se podrían haber obtenido otra solución que es la llamada justicia transicional. Yo sinceramente no sé qué es la justicia transicional. Sé que cuando hay que salir de una situación de violencia hay que salir de alguna manera y cuando se sale de esa situación de violencia la solución tiene que ser política y se puede hacer una política transicional. Sí si mañana tengo que sentarme a negociar con un genocida para evitar que mate un millón de personas y en mil personas más bueno negocio de alguna manera sí ya sé pero es una justicia eso es política bueno hay que salvar cien mil personas bueno me sentaré a tomar un café con un asesino pero bueno pero eso es política es una justicia la única justicia que hay es la justicia que se aplica conforme a un código penal conforme a un procedimiento penal y con los juicios naturales del caso lo otro son soluciones políticas coyunturales para salir de una situación de violencia que bueno puede legitimar en razón de las circunstancias y de la necesidad que hay de número de vidas que hay en peligro y de la necesidad de salvar pero eso de justicia no tiene nada entonces más o menos estos son los los problemas que dije muy telegráficamente creo que no se entendió nada pero no importa pero sintéticamente estos son los principales puntos problemáticos que se han planteado en torno a esto bueno bueno muchas gracias por la invitación también difícil hablar pues Raúl lo vamos a intentar yo quería plantear básicamente tres tres temas breves y pensando desde una mirada por ahí más sociológico política de esta pregunta sobre la vigencia de la validez de los juicios que los tres puntos eran tratar de de poner en cuestión como tres supuestos que creo que han sido fuertes en el conjunto de la sociedad pero sobre todo entre muchos de nosotros poder empezar a ponernos en cuestión porque creo que son tres obstáculos fuertes para poder avanzar bien en la situación actual en relación a la validez y bienvencia de los juicios a los genocidas en la Argentina así que los tres supuestos serían el primero esta idea que es interesante porque ha atravesado también a los propios operadores del derecho esta idea de que el derecho no sirve para nada si lo sabes que el derecho es una herramienta de poder el segundo supuesto es que el derecho no tiene nada que ver con la verdad vamos a ver cómo se juegan muchas de estas ofensivas que han comenzado a aparecer y que el derecho no tiene nada que ver con la verdad también es una formulación de cierto positivismo jurídico más clásico incluso progresista no puede decir desde Kelsen hasta Ferraioli con todas sus variantes que en todo caso el derecho lo máximo que puede establecer es verdad procesal y el tercero sería un presupuesto más más político pero que es que y del movimiento popular incluso que es que las conquistas que se logran como que fueran estáticas y que están ahí para siempre y que uno puede ya descuidarlas y dedicarse a otros temas y creo que poniendo en cuestión estos tres supuestos por ahí debe abrir algunas discusiones sobre sobre posibilidades viables posibles vías de acción con respecto a lo que nos viene la primera cuestión en relación a esto del derecho no sirve para nada porque el derecho es una herramienta del poder y creo que ignora algo que si se ha producido en nuestras disciplinas y diría más que en mi facultad aunque se trabaje en mi facultad de ciencias sociales aquí en la filosofía que es tratar de entender desde fuera del derecho pero para aportar al derecho cómo se constituye la norma y creo que el gran autor para entender cómo se constituye la norma incluso la norma que no es derecho pero que luego incide en la lógica del derecho ya me ha llegado un autor que extrañamente se lo trabaja menos en juicio de lo que debiera pero no en los pocos lugares donde se trabaja es aquí reducido a esa cosa de un educador sin tomar en cuenta su mirada más epistemológica y Piaget lo que trabaja es que la norma se produce a través de dos caminos y que la producción de norma por coerción es uno de los modos de producción de la norma porque a lo largo de la historia y en todos nuestros vínculos sociales y también en el derecho también se construye norma por cooperación a través de relaciones de reciprocidad a través del sistema democrático por ejemplo que esa norma no sólo tiene como objetivo penar aquello que el poder quiere penar perseguir aquello que el poder busca perseguir sino también establecer como formas de preservar el brazo social es una de las funciones de la norma tratar de preservar el brazo social que no necesariamente de la pena que es toda otra discusión y no me voy a meter un trabajo aquí adelante en la discusión sobre la pena pero aún más allá de la pena la cuestión de la norma es una herramienta fundamental sin norma lo que tendríamos es y lo que tenemos en sociedades sin norma es la ley más fuerte la ley más salvaje que es más fuerte y esto es interesante para pensar críticamente algunas cuestiones porque uno observa cuando se busca derrocar regímenes incluso muy cuestionables por medio de intervenciones militares que generan caos social y por lo tanto la destrucción de toda norma las tasas de homicidio de esa sociedad se disparan por 3 por 5 por 10 por 15 Irak Libia Afganistán para pensar casos de supuestas intervenciones para destruir regímenes normativos represivos que lo que logra al destruir toda norma es que ese régimen represivo que producía un nivel de homicidios alto se dispara por 3 por 5 porque aún una norma de un régimen represivo implica algún nivel de cohesión de plazo social superior a la inexistencia de norma entonces me parece que esto puede conciliar un discurso que si no aparece como contradictorio que es permanentemente plantear el derecho es una herramienta del poder el derecho no sirve para nada pero queremos jugar a los genocidas y a lo que aparece bueno entonces por qué sería importante y a mi me parece que aparece una contradicción muy fuerte en todo este movimiento supuestamente crítico o en algún caso efectivamente crítico del juzgamiento a los genocidas pero que es una inversión de la escala de valores en relación a cuál es la gravedad de la violación de los distintos lazos sociales entonces es muy sintomático y creo que es uno de los puntos de interpelación que muchas de las propias fracciones que están clamando por una norma mucho más represiva en casos de violaciones muy menores del caso social del derecho de propiedad en cual al mismo tiempo plantean la destrucción del espacio normativo para quien violó de un modo más grave el caso social más relevante entonces quien llevó a cabo una política sistemática sobre el conjunto de la sociedad de secuestros torturas desapariciones asesinatos que uno puede imaginar mayor destrucción de los lazos sociales en todo un conjunto social entonces aquí hay una cuestión para plantear esa contradicción pero que requiere meterse en ese campo de discusión y pensar que la norma no es solamente una herramienta del poder si esto como decía como primer punto de análisis algunos me llaman mucho la atención uno justamente de diría no solo un miembro destacado de la facultad de derechos sino alguien que se ha destacado incluso en el propio movimiento de derechos humanos como Roberto Gargarela uno de los que ha aparecido en el último tiempo de sus miradas porque aparece esta misma contradicción y me llama mucho la atención que un día el último año digamos un día aparece una nota diciendo que en el caso Nisman habría que aplicar algo así como el delito de sospecha esto es que en un caso donde no está muy claro que ocurrió es un caso específico individual habría que llevar a cabo toda una serie de acciones que involucre el procesamiento de una cantidad de participantes de una distracción aún sin ningún rastro firme de su participación porque quizás encontremos y empezamos a imputar lo que algo va a parecer y a la semana o a las dos semanas va a ser una nota donde plantea que no tiene ningún sentido y no tiene que pensar la lógica del procesamiento de genocidas y no tengo que empezar a pensar esta articulación entre un discurso que al mismo tiempo que plantea la mayor represividad de la norma en casos mucho más puntuales individuales o donde no queda claro cuál es la gravedad de la asociación plantea de la ruptura de la asociación plantea el abandono de la norma en casos donde ese asociación fue violado de modos que no podemos imaginar peores a ello el segundo punto decía es la cuestión de la construcción de la verdad y me parece que acá sí nos debemos una discusión desde las ciencias sociales hacia y con el derecho que es cuál es el rol del derecho de la modernidad en relación a la verdad y puede ser útil para contrastarlo con qué pasaba con la cuestión de la verdad antes de la modernidad y qué comienza a pasar con la cuestión de la verdad después de la modernidad porque esa perspectiva comparativa nos puede posicionar a quienes son operadores jurídicos del derecho a quienes piensan críticamente el derecho y a quienes pensamos desde afuera del derecho en otro lugar con respecto a qué ocurre en los juicios y qué ocurre en estos juicios la sociedad a lo largo de la historia se han dado instituciones que se convierten en aquellas instituciones que construyen y sancionan la verdad colectiva y esto ha sido así porque como grupos sociales construimos marcos sociales de memoria marcos sociales de verdad contra los cuales contrastamos nuestras verdades individuales y le otorgamos a ciertas instituciones producto de la lucha social esa autoridad y podemos tratar de ver qué tan positivo o negativo puede ser y cuáles son las alternativas porque toda disputa siempre es una disputa en términos de correlación de fuerzas a nosotros nos podría encantar que la verdad la construya la voluntad de filosofía y detrás de la uva pero lo real es que no es nos puede encantar o no quizás no quizás hay algunos autores que no pero más allá que nos guste o no nos guste que nos guste más o menos lo real es que no es una alternativa hoy en esa correlación de fuerzas más allá que podría ser un proyecto por el cual luchar futuro en la época medieval en la Europa medieval la institución que sancionaba la verdad colectiva era la iglesia católica este era el ámbito de construcción de verdad a través de toda una construcción de verdad que se basaba en la lógica de la fe la idea agustiniana y donde quien desafiaba ese modelo podía correr todos los riesgos de lo que implicaba esa sanción de verdad colectiva y contra esto se contrataban las verdades individuales la modernidad en el proceso de secularización instituye al derecho como la institución de reemplazo de esa lógica medieval hasta inquisitorial no podría decir más allá de que asume algunas de sus talas pero en muchos otros casos permite una apertura a esa dilución y construcción de la verdad que creo que es muy progresiva en relación por lo menos a la institución de la que provenía y cuando uno observa el cuestionamiento actual postmoderno al derecho la idea es cuestionar al derecho por la inutilidad del derecho en términos tanto de su acción como de su construcción de verdad pero la alternativa que se propone es el medio de comunicación y particularmente el medio de comunicación hegemónico entonces ¿para qué necesitamos toda esa estructura que nos funciona si en vivo y en directo nos puede mostrar cómo son las cosas y podemos actuar directamente a partir de esa imagen que nos instala una verdad si en él o cualquier otro ámbito que nos construya instantáneamente la relación de verdad y todo el papel que ha tenido la imagen en esa construcción yo creo que en esa disputa entre modelos de constitución de la verdad con todo el cuestionamiento que se puede hacer al derecho como una institución de construcción de verdad como en otros planos lo que ha sido la modernidad creo que esa modernidad tiene todavía herramientas mucho más democráticas y mucho más interesantes para asumir que su alternativa medieval o su alternativa posmoderna que nos deja sin ninguna capacidad de incidencias entonces en la construcción de verdad del medio hegemónico nuestra capacidad de acción es nula en la construcción de verdad del derecho nuestra capacidad de acción no es mucha pero existe en esa disputa por la normatividad la posibilidad de construcción de normas de un estado la posibilidad de la sanción de sentencia por parte de un pueblo lo que pasa es que implica poner esto en cuestión implica hacerse responsable de que el derecho construye verdad colectiva que no solo construye verdad procesal y hay toda una serie de investigaciones que el equipo nuestro está trabajando por ejemplo en como ciertas calificaciones y narraciones de los hechos comienzan a aparecer en los medios de comunicación comienzan a aparecer en ámbitos académicos comienzan a aparecer en espacios artísticos solo cuando son sancionados por el ámbito judicial entonces el poder que da el ámbito judicial tanto sanción una calificación una representación de la realidad todavía sigue siendo importantísimo porque nuestras sociedades todavía siguen siendo modernas en esa disputa con la pospodernidad entonces creo que es otro ámbito y se vincula a uno de los puntos de discusión que se han planteado en esta polémica del cambio de justicia por verdad justamente porque uno de los planteos es que esa verdad procesal impide construir la verdad correctiva y creo que seguramente Marina se va a referir más a esto pero creo que uno cuando analiza los casos históricos puede ver con claridad cuán falso es ese planteo porque nunca se ponen sobre la mesa los detalles de los casos históricos concretos que se citan entonces primero uno puede pensar el propio caso argentino que sea lo importante que fueron yo creo que fueron tremendamente importantes los juicios por la verdad no es cierto que la ausencia de sanción produjo que los perpetradores dieran más información se dieron tan poca información como siguen dando ahora pero los casos históricos que se mencionan en Sudáfrica España muestran exactamente lo mismo el gran caso de construcción de verdad de Sudáfrica nunca se ponen las actas sudafricanas para tratar de analizar cuál fue el nivel de verdad construido y es infinitamente más bajo que en el caso argentino donde es muy bajo caso prototípico pero es muy interesante analizar las actas si viene una persona un miembro de la fuerza de seguridad de Sudáfricanas a reconocer que él ha sido responsable en el asesinato de estas tres personas que por lo tanto se presenta para pedir su amnistía cambio de la verdad por su participación en el asesinato pero luego viene el interrogatorio ¿dónde están los cuerpos de esa persona? no sé ¿quién más ha participado de esa acción? no sé ¿cómo fue la cadena de mando? ¿qué parte de esa acción? no lo sé no estaba no sabía no lo conocía o sea ¿cuál es el nivel de verdad aportado cercano a cero? porque lo único que hay es una asunción de responsabilidad por un caso sobre el cual no se presenta información histórica no se involucra a nadie más no se da información sobre el destino de su cuerpo por lo cual la experiencia sudafricana analizando sus actas no ha sido capaz de producir de ninguna manera mayor verdad que la verdad de los procesos jurídicos que han contado con sanción ni que hablar del caso español directamente es el paradigma de la impunidad y es el paradigma de la falta de verdad con lo cual diría tampoco esto lo lo confirma más bien al contrario pero creo que nos da cuenta de esta segunda discusión de cómo hacer jugada la cuestión de la verdad y la tercera quizás sea la más provocativa y con eso cierro pero creo que es necesario plantearlo aquí sobre todo que tenemos gente tan relevante y tan diversa en esta audiencia y me cohibro un poco la gente que tenemos pero me parece que se encuentran operadores de los distintos los distintos poderes del poder estatal miembros de organismos de derechos humanos con posicionamientos muy diversos y me parece que esta cuestión de que lo que conquistamos es algo que estaría estático para siempre uno toma en cuenta el proyecto digamos el proceso de lucha que permitió la reapertura de los juicios en la Argentina y que ese proceso implicó una alianza política y social que hoy está quebrada creo que este es el origen de que sectores que siempre pensaron que los juicios sean un problema comiencen a hablar de un modo en el que no se animaban a hablar hasta hace tres o cuatro años y creo que es necesario por un lado asumir las distintas responsabilidades en el quiebre de esa alianza política y social y pensar en la urgencia de la recomposición de esa alianza por lo menos para esta situación concreta que es la validez y vigencia y continuidad de los juicios uno puede ver los distintos actores porque creo que acá no hay responsabilidades únicas uno podría decir desde el campo gubernamental un problema principal fue una creciente y legítima apropiación de ese proceso de lucha esto es transformar los juicios en un acto de gobierno en lugar de una política de Estado instalar en todos esos ámbitos figuras partidarias como permanente ícono y explicación de ese proceso de lucha es un problema porque implica no solo una invisibilización de esa alianza sino que destruye las posibilidades de su continuidad y por otro lado uno puede ver que cierta mezquindad de muchos actores de esa alianza de no reconocer la relevancia de que ese proceso de lucha hubiese podido efectivizarse en un gobierno específico con medidas específicas con acciones concretas de los distintos poderes de gobierno porque sería darle un instrumento de reconocimiento a un gobierno al que se enfrenta en otras áreas también también tiene una enorme responsabilidad en el quiebre de esa alianza y que el producto me parece de mucha mezquindad es priorizar la coyuntura política concreta de ganar un voto más en una instancia específica sobre proyectos que son mucho más de fondo y mucho más relevantes como sociedad me parece que está la construcción de este quiebre con múltiples responsabilidades incluso diría de muchos organismos de derechos humanos en su confusión respecto a cuál es el rol del organismo de derechos humanos y cuál es la diferencia entre un organismo de derechos humanos y el aparato estatal y el concepto básico de que los derechos humanos son violados por el aparato estatal sea cual sea el gobierno que está acá o sea cual sea nuestra valoración de ese gobierno que tenemos todo el derecho a tener una valoración positiva de ese gobierno creo que esta confusión también ha deslegitimado gran parte del trabajo de los organismos de derechos humanos en el consenso social en la opinión pública si lo cual también constituye una herramienta compleja para recomponer esa alianza creo que este tercer punto quizás es el menos simpático para plantear pero en algún punto el más necesario yo diría que con lo que uno va viendo es cómo se viene montando esta ofensiva sobre los juicios y cómo se viene montando el panorama político argentino ocurra lo que ocurra en octubre creo que es tremendamente necesario pensar en si podemos construir las condiciones para recomponer la alianza política y social que permitió la reestructura de los juicios la continuidad de los juicios y que es la única garantía de que podamos seguir sosteniendo esa lucha bueno hasta ahí bueno buenas noches a todos yo también quisiera agradecer la invitación a este panel me siento muy honrada y como se supone que estoy como voz de la historia lo que voy a tratar de plantear son algunas de las cosas que ya se dijeron y que están en la discusión pública desde la mirada de la historia a ver es evidente que estamos ante la construcción de una operación política que podríamos llamar muy globalmente como cierre del pasado y que esta operación se está construyendo de distintos ámbitos que ya son conocidos la Universidad Católica la Universidad San Andrés la Universidad de la Nación distintos anunciadores mediáticos e intelectuales es evidente también como lo acaba de decir Daniel acerca del aspecto que voy a hacer más breve que esta operación está montada sobre la percepción de una ruptura y de un cambio de coyuntura política que permitiría modificar el actual proceso de revisión y visualización del pasado ahora bien esta operación está montada en torno a una serie de argumentos fuertes de los cuales yo voy a tomar dos o tres y que quisiera desarmar en su carácter falaz y me importa la cuestión de desarmarnos como falaz porque a mí hay algo que me perturba y es que en este panel todos nosotros estamos hablando para si me lo permiten los convencidos este gran problema es cuál es el efecto de estos discursos para los que no piensan como nosotros entonces la gran y la gran qué hacemos con esos argumentos y su circulación social obviamente me voy a referir a esos argumentos desde el punto de vista histórico y dejo a los escenistas de las distintas disciplinas las otras miradas bien el primer argumento fuerte que está dando vueltas ya se ha mencionado es la supuesta oposición entre verdad y justicia y aquí una de las enunciaciones que más ha circulado fue recién citada es la de lo mismo Casareto que el día cuanto más justicia aplicamos parece que menos verdad lo recuperamos cuanta más verdad queremos recuperar más solo tenemos que ser en la justicia aplicada y aquí hay una doble falacia que es por un lado la idea de la oposición entre verdad y justicia y por otro lado a qué se está llamando verdad el argumento que pone verdad y justicia ha surgido fuertemente en los últimos tiempos de la mano de la comparación con el caso de los africanos que también mencionaba Daniel y obviamente desde el punto de vista histórico lo que habría que decir es que la primera exigencia es pensar que se trata de dos casos dos procesos dos conflictos y dos sociedades completamente distintas y que la extrapolación de un caso al otro es inviable y que en el caso argentino hay una extrapolación del caso sudafricano como una idealización oportunista que lo primero que está haciendo es ignorar las complejidades del caso sudafricano del cual ya también se mencionó algo recién entonces la idealización del caso sudafricano en comparación con el caso argentino me parece que por un lado ignora las diferencias de tramos procesos y a la vez también ignora por supuesto el supuesto perdón en ese sentido más bien lo que hace es ignorar los enormes problemas y fracasos del caso sudafricano en este sentido lo primero que hay que señalar es que la salida sudafricana de angustia y verdad se dio y fue el resultado de las relaciones de fuerza del momento de la salida de la parte que impedían en principio cualquier salida no negociada en tanto en cuanto era imposible gobernar sin la participación de los sectores blancos que controlaban la economía la administración el monopolio de la belleza del estado etcétera etcétera por otro lado eso en cuanto a la compasión entramos a situación por otro lado a pesar de que la comisión sudafricana aportó verdades relativas y conocimientos sobre lo sucedido tema que se acaban de referir a Daniel esa misma comisión en realidad no estableció ningún tipo de diferenciación en la responsabilidad de los perpetradores y de los militantes que habían resistido a la parte esto significa que todos fueron considerados por igual autores de crímenes individuales ahora al no ser considerado la parte como un delito de deshumanidad los perpetradores quedan completamente desvinculados del estado como espacio fundamental de la violencia ejercida contra la sociedad entonces en ese sentido más allá de la cuestión de la amnistía lo realizado por la comisión no aporta de ninguna manera a la comprensión histórica de los procesos y las relaciones estructurales que generan la parte de la violencia perdón y a la comprensión de la violencia de los efectos sociales devastadores del colonialismo y de la parte de la ciudad entonces me parece que la construcción de una dicotomía entre verdad y justicia basada en un modelo que fue el resultado de una evaluación de opciones políticas disponibles en su momento es totalmente discutible y para el caso argentino verdad y justicia no es una dicotomía a menos que solo entendamos como verdad la confesión de los represores veamos entonces que sucede con el caso argentino es cierto que los militares salvo excepciones no han hablado pero eso pero tampoco pero es cierto perdón pero no es cierto que eso haya ido en detrimento de la obtención de verdad sin duda obviamente esto ya se ha dicho hemos obtenido no hemos obtenido verdades en forma de confesión pero hemos obtenido verdad a través de otras vías y justamente lo que interesa destacar es que los juicios es una de ellas una de esas vías fundamental y extraordinaria para la producción de conocimiento al igual que las acciones de los organismos de derechos humanos las agencias del Estado e incluso la investigación académica por otro lado y es importante comprender históricamente el proceso argentino en su especificidad ya al menos desde 1979 y 1980 las fuerzas armadas argentinas demostraron que su estrategia hacia el futuro sería la no revisión de lo hecho durante la lucha antisubresiva y la ratificación en todos los términos de esa supuesta misión salvadora sobre la nación el 29 de noviembre de 1982 ante el reclamo de los organismos derechos humanos y los partidos políticos el ministro del interior Redstone dijo lo siguiente cito el tema de la desaparición no constituye un punto fundamental para la mayoría de los argentinos porque sobre ese dolor el pueblo sabe que logró la paz y la seguridad que gozamos hoy en la Argentina ¿qué quieren los organismos? ¿que demos una lista de asesinos? eso no se puede el gobierno ha dado todo lo que puede dar me parece que en esta frase es absolutamente sintética de la posición militar hasta el día de hoy un dato más histórico ¿por qué alguna parte de las fuerzas armadas se negaron a aprobar su propia autocristía en 1983? porque consideraban que no tenían que ser admitiados absolutamente por nada y que por el contrario la sociedad argentina debía agradecerlo hoy esta posición no es una posición de los años 80 esta posición se reprodujo una y otra vez se reprodujo en el documento final de 1983 en la autonomistía de 1983 en el juicio de las juntas en 1985 en las levantamientos para pintadas en las etapas del multo en los años 90 etc. etc. hasta el presente entonces me parece que en este punto las fuerzas armadas se mantuvieron fieles a sí mismas y nunca hubo atisbos de que modificaran su política de silencio no solo por autoprotección corporativa esto es lo que me interesa destacar sino por convicción sobre el actuado y este es un punto fundamental a tener en cuenta por lo tanto el argumento sobre la posibilidad de obtener verdad de parte de ellos es por un lado ahistórico y por otro lado por la falta de comprensión de la institución castrense de sus hombres y de las características de la masacre que llevaron adelante y por otro lado como decía antes me parece que es falaz en tanto y en cuanto entiende verdad exclusivamente como confesión de los perpetradores eso entonces en cuanto a la oposición de la verdad y justicia el segundo punto tiene que ver también fue evocado aquí con la reaparición de la idea de los dos bandos de los dos demonios que aparece iniciado de dos maneras aparece en esta opuesta por una la idea del diálogo y por otro lado la idea de la infusión la idea del diálogo o del encuentro entre víctimas fue el título de un evento organizado recientemente por la Universidad Católica en ese encuentro se citó a Norma Morantini hermana de dos desaparecidos y a Arturo Larra Morra hijo de un coronel asesinado por el ar en 1974 aquí la falacia consiste en el diálogo entre víctimas ¿para qué? ¿para hablar de qué? para decirse que en realidad y esto ya lo han señalado Claudio Pérez y Valentina Salvi en Página 12 recientemente este planteo es el triunfo a la regla de nadie es decir si todos son víctimas no son mejores de nada por lo tanto aquí la operación es reproducir la lógica de los dos bandos pero yo diría que es más grave aún es borrar todas las responsabilidades pues todos terminan transformados en víctimas ¿víctimas de qué? de la tráfica de historia argentina ese es el tipo de respuestas que dan tantos vueltas detrás de esto entonces si el problema es la tráfica de historia argentina una suerte de esencia y nadie tiene la culpa de nada mejor da vuelta la página esta misma idea me parece que se formule en un sentido inverso o es formulada en un sentido inverso por Luis Alberto Romero que también fue evocado aquí Romero recientemente dice toda la discusión se centra en los responsables estatales no es claro que el terrorismo de Estado haya sido peor que lo que hicieron las organizaciones armadas hay que salir de la antinomia de que una parte de la sociedad argentina es culpable y que la otra es medianamente culpable esas declaraciones son graves obviamente porque les dice un historiador con la legitimidad de su profesión alguien que recién me lo recordaban sigue formando legiones de estudiantes en UBA 21 pero además es grave porque pierde los términos socialmente asentados ya desde la investigación de la CONADEP es decir cualquiera de las observaciones que se puedan hacer sobre el nunca más siendo el Estado y el terrorismo Estado era cito infinitamente peor que el suboxido por lo tanto algunas aristas de la operación en curso están sugiriendo retrocesos incluso sobre los consensos históricos fundamentales se piense lo que se piense sobre la violencia de las organizaciones armadas es decir no solo estas intervenciones no solo están reproduciendo los dos bandos sino incluso están desandando aquellos que con mucha dificultad comenzó a construirse en los últimos años de la dictadura y en la transición es decir la dimensión del terrorismo Estado como violencia de Estado percida sobre toda la sociedad por otro lado me parece que una vez más esto se reúne por lo bien opuesta con el argumento católico si todos son culpables nadie lo es y nadie tiene responsabilidad tampoco por lo sucedido como alguna vez dijo Hanada me interesa entonces destacar esta operación porque es una operación convergente por un lado la victimización generalizada y por el otro lado la culpabilización generalizada es decir en los dos términos la violación de responsabilidades sobre todo la anulación de la posibilidad de comprensión histórica de lo efectivamente sucedido es decir este tipo de operaciones bloquea la posibilidad del terrorismo Estado como proyecto y como sistema que se batió sobre la sociedad en su conjunto y cuyo objetivo fue disciplinarla y refrontar las relaciones con el Estado y la sociedad ahora bien también me parece que si queremos ahogar por la comprensión histórica del terrorismo Estado nuestra tarea es seguir pensando lo sucedido en todas sus complejidades incluyendo la violencia insurreccional y digo esto porque me parece que el cierre de la discusión crítica de nuestra parte es el mayor regalo que podemos hacerle a este tipo de argumentos por último el último punto que quería discutir es el de la reposición que también fue evocado allí y lo puse último porque me parece que buena parte de las cosas previas convergen en este punto siendo también otro de los enunciadores que forman parte de esta construcción que está en este momento circulando en este caso se trata de Cabe Abru el subsecretario de derechos humanos de la ciudad de Buenos Aires Abru dijo recientemente es importante recordar el pasado aprender de los errores y proyectar hacia el futuro pero apostar a la convivencia y al pluralismo incluye apostar a la reconciliación de la sociedad transitar en este proceso de democratización de nuestra sociedad requiere pensar en clave de reconciliación una palabra activa estos años pero que tenemos que reivindicar porque nos acerca como sociedad y nos pacifica y aquí otra vez la vida histórica me parece que es adecuada para regresar lo que está sucediendo y volvamos me parece a mí hacer una cautela básica basada en la contingencia histórica en realidad los discursos sobre la reconciliación no son nuevos siempre estuvieron presentes pero yo diría que es el tercer momento relevante en que se intenta cerrar o modificar los consensos sociales sobre lo que fue el terrorismo de Estado la primera coyuntura para la reconciliación fue la transición misma es decir a partir de 1981 fue la iglesia católica la que se hizo portadora del proyecto de reconciliación y esto hay que destacarlo la mayoría de los actores políticos de la época coincidió en ese proyecto pero todos coincidieron con significados de proyectos distintos en torno a la idea de la reconciliación pero lo que la iglesia decía en ese momento insisto entre 1981 y 1983 es que la reconciliación debía hacerse con verdad reconocimiento de los yerros arrepentimiento y justicia y como paso superior de todos los previos el perdón esta posición eclesiástica desde luego que no la estoy trayendo aquí para leerla éticamente sino fue obviamente un acomodamiento de época de parte de la iglesia católica en las postremerías del régimen pero lo que interesa destacar son los fundamentos de esa posición de reconciliación y el apoyo centralizado que obtuvo en su momento y a tal punto que estos propios fundamentos de la idea de reconciliación obligaron a la iglesia a cuestionar en buena medida el documento final y la autonomistía en 1983 la aceptación generalizada que la iglesia tuvo en la posición de reconciliación provenía de que muchos entendían la reconciliación como amnistía en la época del pasado pero otros muchos en realidad abocaban por la reconciliación basada en justicia y verdad esa fue la primera coyuntura la segunda coyuntura de la reconciliación que es tal vez más recordada es el periodo de los indultos en los años 90 que fue previamente abierto por las leyes del punto final y obediencia de vida así de la mano de Carlos Mene como presidente la reconciliación quedó asociada a la idea de cierre del pasado e impunidad es decir quedaron totalmente desplazados los sentidos que asociaban la reconciliación a la verdad y a la justicia la tercera coyuntura es la actual obviamente se está articulando ya lo hemos dicho desde la perspectiva de un cambio de situación política que permitiría abrir una cuña ahora la diferencia es que la reconciliación aparece al menos desde la iniciativa de la iglesia católica vinculada a la reconciliación entre víctimas en todo caso como se lo recordó la conferencia episcopal argentina a Casareto recientemente la reconciliación no significa impunidad y aquí vale la pena volver a los propios términos de la iglesia católica en tanto y en cuanto el sacramento católico tiene cinco fases consecuencias el examen de conciencia el arrepentimiento la constrición la confesión y la penitencia me parece que algunos representantes de la iglesia católica están arquivando sus propios sacramentos católicos al entender la reconciliación solo como confesión una confesión que además como acabo de mencionar históricamente nunca tuvo condiciones de posibilidad bien para terminar me parece que la mirada de historia tiene la la ventaja simple relativa de tener presente la contingencia la contingencia de cualquier momento histórico y que por lo tanto me parece que el actual momento histórico visto como un momento extraordinario del avance de la justicia y de los derechos humanos como paradigma de derechos tenemos que repensarlo en su contingencia repensarlo en su contingencia supone un grado alto de alerta sobre lo que está sucediendo por otro lado y tiene que ver con la cuestión de la ruptura de pactos que señalaba Daniel y por otro lado ya más afuera de la cuestión escrita de esta discusión lo que a mí me preocupa no es sobre la continuidad de los juicios sino más bien la posibilidad más vasta de que se modifiquen los consensos sociales en cuanto a la condena de la violencia de Estado la necesidad de justicia y más ampliamente la validez de los derechos humanos como paradigma para el pasado y para el futuro en otros términos ¿qué efectos sociales tienen estas operaciones? más allá de que su objetivo sea lo que sucede en el ámbito de la justicia y en relación con la dictadura tienen también otro ámbito de incidencia social que es más fácil y menos monetizado es la expansión social de la idea de terminemos con el pasado de una vuelta a la página esto pasó hace mucho me parece que en ese espacio social hay un amplísimo margen para que estos discursos de basta ya con los derechos humanos operen con facilidad y con efecto y cuando opera ese discurso y ese discurso tiene efectos sociales opera en un sentido más peligroso aún es la impugnación general de los derechos humanos como paradigma de derechos y ello no tiene que ver solo con el pasado sino con los derechos humanos hoy con las luchas políticas sociales y legales contra toda la forma de violencia institucional con las luchas de favor de los sectores de la población enteros desconocidos como ciudadanos con los derechos económicos y sociales me parece que llevó décadas de avances y retrocesos construyendo un recluido de la violencia de Estado y la cultura de los derechos humanos lucha que de ninguna manera está concluida pero justamente como historiadora mi gran preocupación no son solamente los derechos humanos del pasado sino también como esto afecta los derechos humanos del presente y del futuro aplausos de la violencia 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 de la violencia